Me llamo Frank. Yo estuve 35 años bombero profesional en Amberes. Ahora ya 9 años jubilado. El proyecto de Bolivia ya estamos haciendo eso hace unos 20 años ya. No quería ser bombero desde pequeño ya. Es una cosa que, por ejemplo, la gente sale de allí, nosotros tenemos que entrar. Es una cosa que me ha gustado siempre. Cuando yo vino la primera vez, era en el año 2000, entonces de material los bomberos no tenían nada, nada. Y nosotros, gracias por el embajador de Bolivia en estos tiempos en Bélgica, nosotros fuimos a trabajar con los bomberos en Bolivia y mandamos mucho material, experiencia. Y ahora, en el mundo de los bomberos, ha mejorado mucho. Me ha dado mucha satisfacción de trabajar con ellos. Buen día. Soy Iris, Iris de Gireve. Soy ingeniera. Soy el presidente de la organización voluntaria de Brandtuer for Bolivia, que significa Bomberos para Bolivia. Somos un grupo de voluntarios que, aliado con un grupo de voluntarios en Bolivia, tratamos de elaborar una red de grupos voluntarios de bomberos en toda Bolivia. Lo que queremos lograr es, tenemos una alianza allá con un grupo de voluntarios en Bolivia. La gente ahí, a veces, necesita un golpe para avanzar y creo que hemos dado ya unos golpes para darle la confianza. Con la experiencia que tenemos acá, podemos darle la confianza de avanzar. ¡Gracias por ver el video!